Bueno mi gente, entonces miren lo que vamos a hacer aquí Estos eran los tres los que yo tenía Puesto Mirenlo ahí Vamos a enseñarles como unirlos los tres Para aquellas personas que A veces quieren ponerse un poco más Más agudito Miren como es el procedimiento Entonces los ponen los tres Y no hay más Empiezan a coser Miren ahí me pulle Porque está mirando la cámara No puedo mirar la cámara No puedo hablar tampoco Porque me desconcentro Nunca pueden coserlo hasta arriba Porque ahí es el empate que ustedes van a hacer Con el otro cabello No lo pueden coser arriba Es solo cuestión de práctica Y de suscribirse al canal Si no te suscribes al canal Y no practicas No aprenderás Luego yo le voy a ir dando Otro truquito Que yo utilizo Luego de que le doy con la aguja Utilizo otras cositas Que luego yo se las voy a enseñar No lo voy a enseñar No, 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 no No, 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 no Luego también de que se lo pongamos a la persona que se lo vayamos a poner Mira la diferencia Ellos cogen otra forma también Cuando termine de hacerlo todo, les voy a enseñar Para que ustedes vean Ya ustedes saben ¡Gracias!